Muy buenos días, soy Octavio Campos, vengo en representación del panel de desarrolladores que se llevará a cabo en el Congreso COPIN este viernes y sábado 7 de marzo. Amigos, buenos días, mi nombre es Julio Gil, presidente de COPIN, con Consejo de Profesionales Inmobiliarios de México, y los venimos a invitar a participar en el Congreso que se llevará a cabo los días 6 y 7 en el orden intercontinental, y esperemos que nos acompañen. ¿Qué tal amigos? Fernando Estrada, su servidor, director de Bolsa Inmobiliaria de Consejo de Profesionales Inmobiliarios de México, y les tenemos grandes sorpresas en este próximo Congreso, para realizarse aquí en Guadalajara. ¡Los esperamos!